Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida como expositor. El día de hoy tenemos el gran orgullo de presentar a un especialista Enzo Marco Montalbetti Doini. Actualmente, nuestro oponente, a quien tenemos el orgullo de presentar, es director gerente y cofundador de Yellow. Es una agencia asociada a Cuodum y Central Media, en el cual se viene desarrollando importantes campañas publicitarias a lo largo de 19 años y de manera consecutiva. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, es un gran honor estar aquí con todos ustedes, con alumnos invitados de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Agradezco mucho la invitación, como lo repito, es un honor realmente poder compartir un poquito de estos 32 años de experiencia como publicista. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema, que es un tema que yo lo veo a diario. Nosotros en la agencia, en Yellow, llevamos cuentas de empresas transaccionales y sobre todo de empresas de consumo masivo, tipo Nestlé, muchas marcas de Nestlé. Nosotros trabajamos no solamente somos agencia Nestlé acá en el Perú, sino somos agencia Nestlé también para Ecuador, para muchos de los productos, donde hoy en día hay una revolución digital también allá con las promociones vía WhatsApp que se están haciendo y que también las iniciamos acá en 2019 con una nueva tecnología y todas estas cosas. Y que realmente el consumidor también se transformó y en vez de mandar sus latas, sus etiquetas a un ánfora, hoy en día todo lo hace también digitalmente. Entonces, hay mucho que hablar, este es un tema bastante amplio y bueno, empecemos, empecemos. He preparado una presentación para guiar esta ponencia y en las cuales vamos llevándolos a ustedes por los temas realmente relevantes y luego estaré acá con el mayor de los gustos para poder resolver todas sus preguntas e inquietudes. Entonces, si me permiten, voy a proyectar la presentación. No sé si esto ya se ve en pantalla bien, me imagino que sí. Acá esta es la introducción. Bueno, vamos a hablar esta noche de la transformación del comportamiento del consumidor en el mundo digital. Un poco, yo vengo de los dos mundos, déjenme contarles. Yo vengo del mundo justo de la publicidad cuando se empezó a digitalizar todas las cosas. Yo vengo del mundo de estudiar, de hacer las cosas a mano y pintar a mano los bocetos y las presentaciones y todo, al uso de las primeras computadoras y después toda esta gran evolución que hemos podido ver. Siempre dicen que hay grandes momentos de cambio en el mundo, ¿no? O sea, hubo la revolución cognitiva hace cerca de 12.000 años, la revolución agraria, cuando el humano se estableció, de ahí la revolución industrial en los 1700, 1800, la era victoriana, etc. Y hoy en día creo que la revolución digital va a ser considerada o es considerada ya en historia como una nueva revolución de la humanidad. Y esto es súper interesante porque, bueno, yo tengo 51 años, muchos de ustedes probablemente también a mi misma edad, otros quizás ya nacieron siendo nativos digitales, lo cual es súper interesante. Así como yo tengo tres hijos y estos tres hijos son nativos digitales, son los que me quitan el teléfono y me dicen, papá, eso no se hace así, se hace así, un hijo de ocho años, etc. Entonces, ya tienen otro mindset. Pero las personas un poquito más viejitas, así como yo, definitivamente nosotros hemos vivido esta transformación digital, esta transformación desde cero, desde que llegó la red científica peruana acá en Perú con el internet. Me imagino cuando, me acuerdo con todo mi primer correo electrónico, cuando recién lo pude acceder a la red científica peruana, era el único que daba los dominios para los correos electrónicos, y era guau, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y realmente lo que se ha visto en los últimos 20 años es algo que no se ha visto en milenios en la humanidad. Por eso es que es muy importante, es muy importante lo que está sucediendo, y es muy importante que lo que está sucediendo recién son las bases de lo que va a suceder. Porque esto es exponencial, esto ha crecido de forma exponencial e increíble, ¿no? Bueno, entonces un poco, para no aburrirnos más con mi historia, vamos a ver a lo que nos interesa, ¿no? Un poco para ponernos en panorama y ponernos en contexto a todos los oyentes e invitados, ¿no? Un poco lo que queremos dar en esta ponencia es una idea, ¿no? Porque realmente no nos va a dar el tiempo para profundizar tanto. Si bien es cierto, tengo más de 30 años de experiencia de la publicidad y he venido de la parte tradicional de la publicidad, también a la parte digital de la publicidad, tampoco me considero un erudito en la materia, ¿no? O sea, en la agencia nosotros tenemos gente que hemos traído de Argentina, que Pablo López, que es un especialista, pero a veces cuando te habla es tan especialista que tú te pierdes en la conversación, porque realmente es demasiado técnico, ¿no? Y te habla de los analytics y los KPIs de los analytics y esto al final me resulta eso. Entonces, yo no entro en esas cosas, sino yo entro mucho más allá en ver realmente lo que es consumidor, lo que es consumo masivo, lo que son canales de venta, y lo que sí he podido ver es cómo el impacto que ha tenido la digitalización en estos canales y en el consumidor ha sido tremendo. Entonces, ese es un poco el paraguas que les voy a dar hoy día en base desde la mirada de un publicista, ¿no? No de un experto en redes digitales, ni ingeniero de sistema, ni nada de rocket science, ¿no? Definitivamente hay otras personas que sí son mucho más, que son recapas en esto, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a revisar esta noche es un poco cómo cambian los hábitos del consumidor en el ambiente digital, ¿no? Y un poco cómo fuimos de lo presencial a lo virtual, ¿no? Y sobre todo que estos últimos tiempos esto se ha acelerado mucho también, ¿no? También, no solamente esto no puede estar excluido solamente de darle una mirada al consumidor, tenemos que darle también una mirada a los canales de venta, que son los grandes también impulsores que han desarrollado los sistemas, las plataformas, los marketplaces, los landings, las páginas, todo el comercio electrónico, para que la gente pueda, para que el consumidor, el shopper, vamos a llamar consumidor igual al shopper, ¿no? O sea, ese es un término que se usa mucho en marketing, ¿no? El shopper es realmente cómo se adaptó a estos canales y cómo aprendió y cómo aprendió a confiar en ellos también. Es importantísimo. Después, increíblemente, así, a pesar de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Primero que la cantidad de gente enferma, la cantidad de muertos, las colas de oxígeno, las cosas que vemos, nuestra propia libertad de no poder salir de casa, etc. Pero, miren, dentro de todo este panorama oscuro ha habido un panorama muy bueno. Y este panorama realmente bueno ha sido el desarrollo de los canales digitales. Nos hemos acelerado, realmente. Hemos acelerado tres o cuatro años de lo que iba a venir, realmente, o de la masa de gente que iba a abordar los medios digitales, ¿no? Y esto es algo como algo positivo, ¿no? Siempre de las cosas negativas, feas, tenemos que ver y buscar la mirada de, oye, qué bueno nos trajo esto, ¿no? Algo bueno tuvo que habernos dejado. Después vamos a revisar un poco lo que se van a dar cuenta. Todas las cosas en digital, nada es ciencia espacial. Todo se rige por los mismos fundamentos del marketing y de las ventas que se han venido aplicando desde hace N años. No solamente que esto, el canal, es un nuevo medio para poderlos exponer. Pero la forma de cómo vendemos las cosas, de cómo comunicamos las cosas, son exactamente iguales que cómo se comunicaban o cómo se decían hace 10 años, ¿no? Hoy en día hay un influencer en las redes sociales que te dice las cosas. Antes había un endorser, ¿no? Y el endorser era un personaje de televisión, era un personaje de un noticiero, era la Miss Perú, etcétera, que era la persona, lo que vendría a ser el influencer de hoy en día, ¿no? Entonces, pero que salía en todos los medios y te salían las cosas, ¿no? Lo que sí ha cambiado bastante es que hoy en día, pues, los medios digitales, las redes sociales, le han dado voz y empoderamiento a todo el mundo, lo cual es bastante bueno. Y después vamos a ver un poco la participación de los consumidores en una cosa que sí, nuestra agencia se ha vuelto experta, y que son las promociones digitales, ¿no? Nosotros hemos instaurado las promociones digitales vía WhatsApp acá en Perú, ¿no? Que les hemos hecho en el 2019, ya vamos haciendo con Estlé cerca de seis promociones digitales, no, siete promociones digitales acá en Perú, y en Ecuador estamos también trabajando en las promociones digitales y ya estamos cerrando una de Nescafé y estamos haciendo dos promociones digitales más para marcar de ellos, ¿no? Entonces, un poco, visto un poquito este paraguas, este overall, como le decimos a los publicistas, disculpen un poquito, a veces estos Spanglish, que tenemos esta mala forma de comunicar, y a veces que tenemos los marqueteros, ¿no? Pero son los términos que se usan en la industria, ¿no? Y son términos que probablemente ustedes también se han familiarizado el día de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos términos vienen de trabajar de empresas transnacionales, que realmente las empresas transnacionales, los Nestlé, los Procter & Gamble, este, etcétera, este, los Abbott, todas estas marcas transnacionales, no tienen traducción. Entonces, ellos también son los grandes maestros del marketing y lo han sido durante todos estos tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, un poquito, dicho esta introducción, vamos directamente, ¿no? Vamos a ver cómo es el comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, cómo se comporta el consumidor frente a los estímulos de los canales de venta y de los productos, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, vamos a poner un nombre, pues, ¿no? Vamos a ponerle un nombre, no le voy a poner Nancy Soledad, no te preocupes, Nancy. Le ponemos un nombre, a ver, le ponemos el nombre a mi esposa, ¿no? Paola, por ejemplo, ¿no? Ahí está Paola, ¿no? Entonces, Paola es una shopper, y cuando decimos una shopper es una consumidora, ¿no? El shopper es el consumidor, o sea, tú tienes dos tipos de consumidor. Tú tienes el tipo de consumidor que es el consumidor que va y compra y tiene la decisión de compra en la tienda, que ese es llamado el shopper, y tú tienes el consumidor que finalmente consume el producto. Por ejemplo, Paola puede tener un hijo que se llama Antonio, y Antonio está esperando en casa su cereal preferido. Entonces, Antonio es un consumidor de ese cereal, ¿no? Y quizás le dice a Paola, su mamá, la shopper, mamá, cómprame este cereal. Entonces, pero en este caso la persona importante es la que tiene la decisión de compra, la que dice, no, sí compro este cereal en vez de este. Entonces, ese es el shopper. Entonces, el shopper está en una escala encima del consumidor per se, ¿no? Entonces, el shopper cuando sale, cuando va a comprar, cuando compra, tiene dos hábitos de compra que son súper importantes. Entonces, este, el primero es la compra planificada. ¿Qué es la compra planificada? Porque estos hábitos se después se van a traducir a la parte digital y vamos a ver cómo se comporta en la parte digital. Entonces, es súper importante tener esta base. Entonces, la compra planificada, esta compra planificada, es la compra que ustedes tienen que hacer para su ganasta diaria, es una compra planificada con el presupuesto de tu familia, o de reposición de un artefacto, o de un foco que se quemó en casa, etc. Es una compra en la cual tú dices, tengo que comprar esto, ¿no? Y tengo que comprar el arroz, la leche, el azúcar, tengo que comprar el foco que se me quemó, tengo que comprar este por ahí que es un electrodoméstico, la olla arrocera se me logró, la silla del comedor también se trepó a Antonito y la destrozó, e incluso hasta la compra planificada son en entretenimiento, ¿no? Entonces, en entretenimiento que una familia dice, oye, sí, vamos a pagar Netflix, pues, porque estamos aburridos ahora en casa y queremos ver películas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de compras del shopper son las planificadas, y eso responde a un presupuesto que tiene, ¿no? Y responde a una compra que ha sido pensada, y quizás mucho más allá de pensada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando compras un kilo de arroz, bueno, tú vas a la de esto y tienes una marca y compras un kilo de arroz, pero cuando vas a comer un televisor para la familia, probablemente, pues, te pasas un mes, mes y medio viendo, escucha, este es 8K, este es 4K, este es Full HD, etcétera, ¿no? Entonces, es una compra mucho más planificada todavía. Y el shopper después tiene otra compra que se llama la compra por impulso. La compra por impulso es una compra que, sobre todo, la valoran mucho las empresas que hacen productos masivos, pero tipo golosinas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la suerte de llevar la cuenta de helados de Onofrio desde el año 2004. Entonces, este, todo lo que se vende de helados es totalmente impulsivo. ¿Impulsivo qué es? Es una compra que no está planificada. Es una compra en la cual tú, de pronto, escuchaste el heladero, y saliste corriendo porque te provocó el helado, estuviste en la bodega comprando tu arroz, tu azúcar, tu leche, y de pronto viste la congeladora, la abriste y dijiste, uy, qué rico está el frío rico con mermelada de maracuyá y aután, ¿no? Que ahora, ahí hay unas líneas ahí que ha hecho Donofrio de helados que son espectaculares, ¿no? Entonces, esta compra por impulso es o una provocación, que generalmente es de golosinas, helados, bebidas, snacks, snacks, o una oportunidad también, ¿no? O sea, el impulso puede ser que de pronto, este, tuviste algo que quieras llevar a casa para compartir, ¿no? Por ejemplo, tuviste la panadería, por ejemplo, que te rematan, no sé, un pack de cuatro, o sea, cuatro empanadas de distintos sabores a tanto. Dijiste, uy, no está planificado esto, pero, ¿sabes qué rico comerles una empanadita de entrada? Impulso, me las compro, ¿no? Entonces, este, es súper importante cuáles son los drivers que hacen que, cómo se defina la compra de un shopper, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué les introduzco esto, no? Porque el shopper tiene una, tiene rutas para poder comprar sus necesidades, ¿no? Ya sean de, ya sean, este, las cuales han sido planificadas o las cuales han sido, este, o las cuales son de impulso, ¿no? El impulso generalmente te agarra en la calle. La de impulso es por disponibilidad y visibilidad. Es cuando lo veo, cuando lo veo en la vitrina, cuando lo veo en el heladero que pasa, cuando veo la torta recontra, bien hechecita y jugosa, con el chocolate, el fosh, que se, ya sé que ya son las siete y tanto de la noche, ya sé que están con hambre, pero ya, ya, falta poco, falta poco. Entonces, este, y esto, cuando tú lo ves y te provoca, es una compra impulsiva, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo compra? ¿Cuál es la ruta de consumo de, cuál es la ruta del shopper? Sobre todo en consumo masivo, ¿no? A ver, el shopper, el 68% de las compras, las va a hacer, ya sea, este, poco en canal ambulatorio, pero sí mucho en bodegas, la bodega de barrio, la bodega cercana a tu casa, o en el puesto del mercado, o en el mercado. Las empresas de consumo masivo, tipo Procter, tipo Nestlé, tipo Alicor, tipo Compañía Nacional de Chocolate, este, las grandes, ¿no? Las grandes y las que hacen, sobre todo, productos masivos de consumo, de consumo masivo, el 68% aproximadamente se vende en estos canales, ¿no? Sobre todo con mucho énfasis en el canal de mercados y de bodegas. Luego, este, que este es una, todavía una compra mucho más racional, cuando vas a, este, ya vas a un supermercado, ¿no? Hoy en día el 28% de las compras, este, se hacen en supermercados. Antes, hace 5, 10 años, era, 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 era todavía mucho más la diferencia, era un 80-20, ¿no? Era 80-15, era, este, 85-15. La diferencia, ¿no? Pero los supermercados, los autoservicios, han ido ganando también un poquito más de, este, de consumidores, de shoppers, y han ampliado su base, ¿no? Y de supermercados, pues, este, hay una bestialidad, pues, y hay, hay varios tipos de supermercados, ¿no? Tienes los cash and carry, como tipo macros, que son, este, que son supermercados, pues, mayoristas, donde compras, más de un mes hemos ido todos a macro, comprar de forma mayorista. Tienes, este, los convenience store, que son las tiendas tipo Tambo, tipo Listo, este, que los encuentras, y, y es convenience, porque es como un supermercado chiquito, o las tiendas de San Fernando, etcétera. Y tiene los autoservicios clásicos, y en varios formatos, ¿no? Como, como lo que tiene Supensa, que es Plaza Bea, este, Sencosud, etcétera, ¿no? La gente, el call shopper, compra el 28% de todo, de, 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 de todo lo que se vende de productos masivos, se hace a través de supermercados. Y, en los últimos años, sobre todo en los últimos, este, cuatro años, realmente, empezó con un tímido 1%, 2%, y, al año pasado, el porcentaje de compra en e-commerce, de productos, este, masivos, ha crecido, o en marketplaces, ha crecido a 4%, ¿no? Este, no sé si ustedes saben exactamente qué es un marketplace, ¿no? Ahora lo, lo voy a, se lo voy a explicar. Los marketplaces, ahora sí entramos un poquito al, al tema digital, y al tema de, del consumidor per se, de los hábitos del consumidor, o del shopper per se. Los marketplaces son los lugares que son los grandes mercados que acumulan, que son plataformas digitales de e-commerce, que solamente les vas a comprar vía online, con esto, pero que acumulan muchas cosas, ¿no? Algunas son especialistas en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este, como ven ahí, Tienda Claro, es, este, un marketplace de tecnología. Te vende celulares, te vende audífonos, te vende, este, parlante Bluetooth, una serie de cosas, ¿no? Lumingo te vende de todo para la casa, ¿no? En Lumingo puedes comprar, que es el comercio, el grupo del comercio, puedes comprar, este, una bicicleta, una trotadora, pesas, este, puedes comprar, comprar, este, computadoras, puedes comprar lo que tú quieras. Entonces, Linio es de la misma forma, Mercado Libre, que inició siendo un, un sitio de, de, de más bien de que la gente publicaba las cosas para ir y vender, hoy en día también se ha convertido en un marketplace, o sea, y el marketplace, este, trabaja con proveedores, que, este, les dan los productos, ellos lo ponen en su plataforma y lo venden. Pero en un marketplace hay otro, Rappi es un marketplace, pero más orientado hacia el lado de comida, Globo también es un marketplace, también orientado hacia el lado, más de comida, Falabella y Replay.com, etcétera, son marketplaces, en los cuales tú puedes conseguir, este, de todo, ¿no? Incluso, ahora último, este, Saga Falabella está vendiendo concentradores de oxígeno, los más caros del que he visto en la vida, a 17 mil soles, es increíble el precio, pero los vende. Y ese, ojo, que esa venta del concentrador de oxígeno que tiene, por ejemplo, un marketplace, Saga Falabella, no es de ellos, tú te vas a una tienda de Saga Falabella y no están los, los mismos productos. Estos son otros productos que pueden ser productos de la tienda y otros productos que se suman a estos grandes mercados. Estos son como un mercado, ¿no? Solamente que es un mercado en tu computadora, que es un mercado digital donde tienes todos estos productos, ¿no? Este, y también tienes marketplaces incluso de helados, ¿no? Nosotros desarrollamos un marketplace de helados que se llama Donofrio en Casa y que trabaja, este, más que nada, este, con la plataforma de WhatsApp. Después, si quieres algo para, para tu casa, este, para comprar los víveres, también tienes, este, los marketplaces de vea.com, de one.com, de metro.com, de Toto.com, y si necesitas algo para tu casa, de Sodimac, y así, hay muchos marketplaces. Ustedes mismos pueden crear un marketplace, si quisieran. El día de mañana, no sé, ustedes, por ejemplo, dicen, oye, a mí me gusta tejer a crochet, y yo quiero hacer un marketplace de lanas. Entonces, tú le tocas la puerta a todos los productores de lanas, y le dices, oye, te voy a vender tus lanas en mi marketplace. Y, a los que hacen palitos de tejido, de crochet, le dices, oye, sabes que yo te voy a vender tus palitos en mi marketplace. Armas tu plataforma, implementas tu e-commerce y tu pago electrónico, y funciona tu marketplace. Pero, los marketplaces, también, este, son solamente plataformas. No es que el, no es que el Lumink, o no es que el marketplace, tenga el gran almacenamiento, donde tienes todos los productos, tipo, como alguna vez vimos Amazon, que es un gran marketplace, la diferencia es que Amazon sí tiene un centro logístico. Pero muchos marketplaces acá en el Perú no lo hacen. Entonces, ¿cómo funcionan los marketplaces? Primero, ponemos de ejemplo, por ejemplo, Linio, Lumingo, Rappi, o lo que ustedes quieran. Primero, ellos crean la plataforma de comercio electrónico. Ellos crean la plataforma de comercio electrónico, y habilitan los sistemas de pago, y lo lanzan, y eso sí, ellos se encargan de hacer la publicidad, ellos se encargan de hacer la conocida. ¿No? Hay una inversión muy fuerte en hacer un marketplace. No es tan fácil como hacer el marketplace de lanas, que les dije, que lo pueden hacer también, pero, ahí cuando lo quieren hacer, dar a conocer, le tienen que meter mucha plata en publicidad. Entonces, ellos son la plataforma, y ellos solamente reciben los pedidos. Entonces, ¿qué tiene el marketplace? El marketplace, pues, tiene otro, 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 otro jugador en la cadena, que es el productor o importador de los productos. O sea, el marketplace no tiene un almacén, no le compra a ellos para después venderte. Él lo que hace, es que él recibe el pedido del marketplace, ¿no? Y le dice, por ejemplo, a Sony, oye, ¿tienes audífonos? Sí, porque acá hay un pata que me está pidiendo audífonos Bluetooth, de esta, de esta categoría. Ah, muy bien, no te preocupes. Este, ya, este, cóbrale, me pagas el audífono, me lo pagas a 60 o a 90 o a 120 días, porque también hay condiciones de precio. O el marketplace, lo único que le dice es, perfecto, yo te vendo tu audífono y me quedo con un 10, 15, 20, 30 por ciento de utilidad, o un porcentaje de utilidad. Entonces, ¿qué hace el productor y el importador? Le manda el, este, el, el aparato, ahora sí, al logístico, al empaquetador. Hay empresas, que nosotros no las vemos, en este sistema que se llaman los empaquetadores. Y el empaquetador sí es ese gran almacén, que está lleno de cajas, lleno de etiquetas, lleno de cosas, donde llega el producto, y a quién se lo, y quién lo compró. Entonces, el empaquetador lo que hace, lo hace bonito, le imprime su, su, su etiqueta en láser, etcétera, y después, ese empaquetador no va corriendo a la casa de la persona a dárselo, sino ese empaquetador, lo que hace es, le da el delivery que lo lleve a casa, ¿no? Entonces, esto te puede llegar a través del globo, Chaski, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante porque, si se dan cuenta, son cuatro empresas, es una cadena de cuatro empresas, lo que hay en un marketplace. Y hay gente que hace mucha plata con el marketplace, hay gente que hace mucha plata haciendo el empaquetador, solamente que no lo conoce, ni vas a saber quién es en tu vida. Es una empresa, es una razón social con su almacén, donde tiene N cantidad de gente que se encarga de hacer todo esto, y tienes empresas de delivery tipo Chaski, que es una empresa acá peruana, ¿no? Que se encarga de hacer el delivery tipo globo, etcétera. Entonces, así funcionan los marketplaces, y esta es la piedra angular del e-commerce en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, tenemos los comercios chicos. No quería salir de tampoco los comercios chicos, como por ejemplo, bodegas, servicios, servicios puede ser hoy el que te hace cerámicas, el que te hace platos, el que te hace muñecos, el que te hace guitarras, etcétera. O sea, bienes y negocios menores. Ellos, ¿cómo hacen su comercio electrónico? Lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Ellos pagan su publicidad en Facebook, en Instagram, ¿no? Y mantienen sus mensajerías, o mantienen su data de clientes a través de WhatsApp, ¿no? Acá puede haber cadenas chicas, ¿no? Por ejemplo, hace poco trabajamos una estrategia para refilos, que es una sanguchería, y la trabajamos con una estrategia de WhatsApp, y le creamos su marketplace. Entonces, ¿cómo funcionan ellos? Ellos funcionan con una plataforma de pago, que puede ser YAPE, puede ser este... Y pongo el ejemplo de YAPE, porque más allá voy a hablar de YAPE. YAPE también es una cosa que ha contribuido al cambio de comportamiento del consumidor. Este... Puede ser un YAPE, puede ser un TUNKI, que es de Grupo de Interbank o del BBVA, no recuerdo, ¿no? Y este... Y se hace el pago, o con transferencia vía, este, banca electrónica, y ellos te mandan por el delivery, o ellos mismos tienen su delivery, chapan su carro, y te lo dejan en tu casa, ¿no? Y eso es en comercios, chicos. Hoy en día, las bodegas han subido a este tema de comercio, ¿no? Sobre todo la pandemia, ha hecho que las bodegas se conviertan también en un marketplace, pero sin una plataforma de e-commerce, pero sí con una plataforma y menús que te lo pasan a tu WhatsApp. O sea, es como que es el... La versión sin HD del comercio electrónico, si podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, este... Así funcionan los comercios, chicos. Ahora, la transformación del shopper. ¿Qué ha sido lo más relevante de esta gran transformación? Porque hay la compra presencial, en el cual tú te acercas a la góndola, escoges tu producto que no esté chancadito, que no esté tu gallerita rota, que tu cervecita esté bien cerrada, etcétera, o las cosas que compres, hacia la compra virtual, en el cual no lo ves, en el cual tienes que esperar que te llegue a tu casa, y encima tienes que pagar por adelantado. Entonces, esa ha sido la gran barrera y el principal insight del shopper. La confianza de que esto, de que estos medios, de que realmente de estos marketplaces o negocios chicos que venden a través de las redes sociales, generen la confianza para yo pagarle y después a ver qué recibo. Esa barrera, esa barrera, si no hubiese sido por la pandemia, esa barrera todavía existiría y no hubiese explotado el comercio electrónico, sobre todo en los comercios chicos. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, la primera transformación de la barrera es la confianza, el consumidor desconfiado al inicio. O sea, si yo les hablara del pre-pandemia, del tiempo pre-pandemia, era difícil que tú le hicieras un pedido por delivery a tu bodega, o por WhatsApp. Porque decías, oye, claro, me va a mandar la manzana, el tomate más chancadito, la manzana más, ya a punto de madurarse, etcétera. Y aparte, ¿qué pasa si le pago y no me lo trae? O si el kilo no es el kilo. Entonces, la primera gran barrera en la transformación del shopper en el mundo digital ha sido poder confiar en su tienda. Y por otro lado, la tienda también estaba frita, si podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque la tienda, en un momento de pandemia en el cual el consumidor no iba, tampoco se podía dar el lujo de mandarte cosas o de mandarte cosas que no estén a la expectativa del consumidor. Entonces, esta es una relación realmente de mucha confianza, ¿no? O sea, yo tienda no te puedo trampear a ti el producto del consumidor. ¿Por qué? Porque no me vas a llamar nunca más. Y como estamos en pandemia, en cuarentena, no vas a ir, no voy a vender. Entonces, todos estuvimos obligados a dar, uno a confiar y el otro a dar un buen servicio. ¿Y qué otras barreras se tuvieron que romper? ¿Cuál ha sido la otra gran transformación, se podría decir, del shopper? Primero, el acceso a internet y plan de datos que tenga en su teléfono. Menos mal que desde el año 2014, o sea, les hablo bastante tiempo de atrás, ya había un 102% de penetración de líneas celulares y cerca del 80% de penetración de smartphones en Perú. Después del 2014, o sea, hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo ya el 80% de todas las líneas celulares tenían un smartphone. Eso, check, ya estábamos bien. De ahí, ahí empiezan las cosas más complicadas de la transformación del shopper en el mundo digital, la bancarización electrónica. ¿Por qué? Porque yo te tengo que pagar a ti a la bodega previamente para que tú me mandes o me despaches las cosas o también está la posibilidad de pagarte en la puerta de la casa con plata, ¿no? Pero muchas cosas del comercio electrónico se tienen, se son bancarizadas, ¿no? Por ejemplo, los marketplaces no es que llega, llegas a gafas a la vela a tu casa y tú le das al repartidor plata. No existe. Eso tienes que haber pagado previamente el producto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que también el nivel de bancarización de la gente acá en el Perú era muy bajo. La gente no quería, no abría una cuenta de ahorros y ¿por qué? Por la misma informalidad de la gente. O sea, si la gente vende en comercios informales y yo, por ejemplo, vendiera menús para los trabajadores de una construcción, ¿qué me va a bancarizar? ¿Para qué? O sea, ahí tengo la plata guardada en mi casa. Es más, si me bancarizo quizás me cae el azunato un día porque yo no reparto boleta encima a los que comen menú, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con los boderos y lo mismo pasa con mucha gente. Todas las economías, la mayoría de las economías son informales. Entonces, lo primero fue el gran reto de que la gente, mucha gente se tuvo que bancarizar, ¿no? Y esto hubo una aceleración muy rápida sobre todo con el tema de la entrega de los bonos. Luego, que una vez que estabas bancarizado tenías que tener una tarjeta de débito de crédito. Entonces, ¿para qué? Porque con una tarjeta de débito de crédito recién haces tus compras y hasta hace tres o cuatro años, un poquito más quizás, no lo tengo muy bien en la cabeza, antes no podías comprar una tarjeta de débito, era solamente tarjeta de crédito con la que podías comprar en internet, a través de internet, era mucho más limitante, ¿no? Y finalmente, tuvo que adaptarse el consumidor también a las billeteras electrónicas. Las billeteras electrónicas son los YAPES, los TUNKI, no recuerdo cuáles son los otros del de Interbanco, el de BBVA, pero el gran salto también para la digitalización del consumidor y el e-commerce han sido las billeteras electrónicas. Nancy, por favor, con toda confianza, dime cómo vamos de tiempo, probablemente ya estoy pasándome, entonces dime para ir más rápido o seguir al ritmo que estamos. Ya tú dime, por favor. ¿Cuánto me queda? Yo creo que podemos continuar todavía con unos cinco minutos, ocho minutos quizás, porque está muy interesante la ponencia y por interno muchos me están pidiendo que si puedes avanzar con el tema porque está interesantísimo, o sea, quieren que te flyes, no hay problema. Adelante. Bueno, lo bueno es que nos ha ayudado mucha gente, entonces no me voy a preguntar mucho, voy a tratar de acabar en ocho minutos para hacer las preguntas. Ok, entonces ahora, ¿qué ha pasado? Como les dije al inicio, la pandemia ha sido el gran acelerador y vamos acá un poquito más rápido porque esto ya lo hablamos. El gran acelerador de la transformación digital de los consumidores o del shopper realmente ha sido la pandemia. Esto nos ha dado un salto de tres, cuatro años a lo que está pasando, lo que estaba previsto que pasara al futuro y hay una frase que yo la copio, que realmente el miedo al contagio ha sido mucho más grande que el miedo a la estafa. Entonces, por esa razón, me ha obligado a poder que ha obligado al shopper a entrar al comercio electrónico. Este fue el elemento que hizo romper las redes del consumidor para que la transformación se dé más rápido. solamente como un indicador. Este es un dato que tuve de España pero no me importa España, realmente me importa el dato global el que ven acá. Y antes de la pandemia y este dato todavía no está muy claro en Perú, por eso no lo pongo, pero antes de la pandemia más o menos el 56% de las personas compraba ocasionalmente ocasionalmente a través de un canal de un e-commerce, de un marketplace, ¿no? Muy ocasional. Imagina el 48% compraba con un poquito mayor irregularidad, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Que mundialmente, ¿no? Ahora las cosas han invertido. Ahora es un 35% más a nivel global que compra con total regularidad en este... ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, este dato es súper interesante, ¿no? Porque nos habla a nivel global que esto es una tendencia que va en crecimiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado en nuestro país durante la pandemia? ¿Qué ha pasado con el comercio electrónico? Es interesante porque el año pasado por primera vez el 44% de los internautas, o sea, la gente que tiene acceso a internet, ¿no? Hicieron por primera vez una compra online. Antes de eso era la desconfianza. Uy, ¿qué pasa si me roban los datos de la tarjeta? ¿Qué pasa si no me traen el producto? ¿Qué pasa si chapan mi cuenta y me falcan? Etcétera. Pero el año pasado el 44% de los usuarios de internet se vio obligado a empezar a comprar por internet. Y lo interesante es que de este 44%, el 83% quiere seguir. Va a seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya se rompió la barrera de la confianza. La confianza de que no se van a, un hacker no me va a robar mis cuentas, que un, este, que el producto va a llegar a tiempo, que me van a dar lo que exactamente he pedido y comprado, etcétera, ¿no? Este, ¿qué otro dato también que es súper interesante, ¿no? Este, que el año pasado durante el 2020 versus el 2019 se incrementaron en 240% las transacciones online. O sea, este es un crecimiento brutal. Son millones de millones de transacciones, este, que se han hecho, que se han hecho de un año al otro, ¿no? Entonces, el crecimiento es brutal. Y lo otro es que, este, esta es una fuente de IAPE mismo, del, de, de la billetera electrónica del banco del BCP, ¿no? Ellos, en 2019, tenían 2 millones de usuarios nada más de IAPE. Durante el 2015, durante el 2020, durante la época de pandemia, se, más que se duplicó la cantidad de usuarios de IAPE. ¿Por qué? Porque el bodeguero quería IAPE por las mismas razones que hemos visto anteriormente en los canales. Y ellos proyectan que al ritmo de crecimiento que tienen durante este 2021, ellos van a terminar con 10 millones de usuarios de IAPE. IAPE tiene dos cosas interesantes. Una, que tú tienes el IAPE que tú puedes sacar porque tienes una cuenta del BCP y simplemente cargas el IAPE y ellos sacan un producto que se llama el IAPE Card. El IAPE Card no necesitas tener una cuenta en el banco. Simplemente es un código, es un aplicativo y tú puedes hacer transacciones a través de esto e ir a los agentes de BCP para recoger la plata con el código que te da el IAPE Card. O sea, ni siquiera necesitas hacer el trámite ni pasar el trámite de abrir una cuenta, de pagar los mantenimientos, etcétera. Entonces, esto es un gran salto realmente también para el comercio electrónico y para los shoppers. Los principios de venta, como les dije anteriormente, y acá esto es una parte súper interesante, siguen siendo exactamente los mismos, solamente que ahora viven en canales digitales. El comportamiento del consumidor es exactamente igual el mismo y responde a los mismos estímulos de venta, solamente que ahora en canales digitales. Ahora hablemos del shopper digital, ya no es Paola, se llamará como mi hijo, se llama Esteban ahora. Esteban es un chico de 21, 22 años, ya trabaja, genera su platita, como muchos de los que están probablemente escuchándonos acá, y ya toma sus propias decisiones y él es un shopper, él compra. Entonces, en la compra digital, el shopper digital, tiene igual los dos tipos de compra. Está la compra planificada, y la compra planificada es una compra que más que nada se rige por el precio, porque ahí sí te das el trabajo de buscar el precio de lo que tú necesitas, y la oportunidad. Por ejemplo, las ofertas, el back to school, ahora la computadora no te cuesta 2.000 soles, sino te cuesta 1.800, llévatela, hay 20 unidades, nada más, y todas las técnicas de marketing, ya todos nosotros conocemos desde la antigüedad. Y el otro gran driver de la compra del shop del digital sigue siendo el impulso. Increíblemente, y ustedes me van a decir, oye, ¿cómo que impulso? Si tú el impulso me has dicho que tú vas a la bodega, ves el helado, y me provoca, y en ese momento lo llevo, lo adjunto a mi compra y me lo voy comiendo en la calle, o escuché el heladero, o vi la empanada, etc. Lo mismo pasa en digital, exactamente lo mismo. Todos los negocios, ya sea chicos, o ya sea a través de Rappi, lo que te venden es apetitosidad, te venden la hamburguesa con el queso chorreándose, la torta de chocolate, la foto espectacular, entonces, y todavía es más apetitoso, que cuando tú lo ves en una vitrina y terminas cayendo, entonces, esa también es una compra por impulso, porque por ejemplo, esa compra, se da que tú estás de pronto, imagínate un sábado en la tarde viendo tus redes sociales, y lógicamente en el Instagram te aparece, pues, publicidad, ¿no? Y de pronto te aparece esta foto de esta torta, y te provoca, y te la compras, ¿no? Y llega a tu casa a través de Rappi, a través del mismo delivery de la tienda, o lo que fuera, ¿no? Entonces, acá hay un tema que hay mucho futuro, yo no sé cuál es el perfil de las personas que nos están mirando hoy día o que nos están escuchando hoy día, pero en la generación del contenido, en la fotografía, en la provocatividad, en el diseño, hay mucho futuro, porque todo eso que antes provocaba y lo veíamos en la vitrina, y que va a seguir siendo, ojo, o sea, eso no va a desaparecer tampoco, lo vamos a ver hoy en día en las redes sociales con una foto recontra bien hecha, ¿no? Este es, por ejemplo, de Juicy Lucy, que es una tienda de hamburguesas que en la parte digital, en la agencia digital que tenemos, llevamos la cuenta y, y olvídate, las sesiones de fotos son increíbles, ¿no? Son una sesión de fotos que tú ves la foto y te provoca cualquier cantidad. Entonces, el comportamiento del shopper en la parte digital se va a comportar exactamente igual, ¿no? Y lo que están haciendo hoy en día las grandes empresas, ¿no? Y esto sí es súper interesante, ¿no? Las grandes empresas que antes, que tipo los Bacus, los Lindley, este Arca Continental Lindley, Nestlé, Procter, todos ellos, antes ellos vendían a través de sus canales, ¿no? Ellos le daban al distribuidor y el distribuidor va a las bodegas, mercados y autoservicios. Y había las ventas a veces directamente de estas grandes internacionales a autoservicios. ¿Pero qué ha pasado? Que a partir del año pasado con la pandemia, ellos han acelerado su proceso de hacer sus propios marketplaces. Nestlé, por ejemplo, acaba de lanzar un marketplace que es el marketplace de la marca Donofrio. Pero Donofrio no solamente de helados, sino de chocolates, panetones y todo, y en la zona del chocolate Donofrio reserva. Entonces, tú puedes comprar hoy en día los productos de Donofrio también directamente en el marketplace. Te lo venden de Nestlé directamente. Ya no la bodega, ya no el autoservicio, ya no la tienda de conveniencia. Y después, Bacus, un ejemplo que ha desarrollado también súper interesante es que ellos han hecho una plataforma que se llama Tienda Cerca. Y lo que han hecho Bacus, este es un tema hasta social, se podría decir. Entonces, ¿social por qué? Porque lo que ellos han hecho es ubicar a todos sus bodegueros. Y ellos están obligando a que sus bodegueros hagan delivery. O sea, están montándoles una plataforma, un marketplace, para que los bodegueros se suban a ella porque el bodegueron no puede mandarse a su marketplace, no puede hacer más a su web, es complicado, a lo mucho tiene su WhatsApp y su fotito en el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, entonces, hay esta plataforma que se llama Tienda Cerca, que pueden entrar cualquier persona, dicen dónde estoy y te va a decir qué bodegas y qué bodegas hay y qué bodegas tienen delivery. Y el teléfono, el dato de la bodega y hasta las cosas que te venden en la bodega. Y hay proyectos también incluso hasta con heladeros, ¿no? O sea, hay proyectos de heladeros que también entras a una web y ubicas a tu heladero, al heladero más cercano o por la zona donde está y le tiene ahí su número de WhatsApp y le dicen, oye, ah, Feliciano Ponce, hola, ¿cómo estás? Oye, tú estás acá pedaleando, estás con tu partida, ¿dónde? Ah, acá cerca, señor, en el parque Marcahuasi. Ah, muy bien, mándame, ¿tienes frío rico? Sí, mándame, ¿tienes jet? Sí, vente acá a mi dirección de mi casa, acá te pago. Entonces, las grandes empresas están apoyando sus canales que también aparte de la parte social es que también van a vender más, es una ayuda a la venta de las grandes empresas. Pero lo interesante es cómo las grandes empresas de consumo masivo se han metido también al comercio digital que eso en la vida pensé que iba a pasar. Luego, lo que les hablaba al inicio de las promociones, ¿no? Quiero, esta promoción quiero mostrar, esta fue la primera promoción masiva de WhatsApp que se hizo y cuando la hicimos nosotros nos moríamos de pánico porque no sabíamos si el consumidor o el shopper iba a poder realmente seguir los pasos y hacerla, ¿no? Entonces, les quiero pasar al comercial para que vean de qué se trata. Ideal regala miles de soles, todas las latas participan, solo retira el enicio, veta y manda el código más tu DNI a este número de WhatsApp y descubre si ganaste. A más latas, más oportunidades de ganar con Ideal. O sea, hoy en día esta promoción realmente fue un éxito ¿por qué? Porque nosotros primero que el premio este, tú tomabas tu lata y tenías el código de lote de producción. Eso lo ponías en un WhatsApp y ese WhatsApp mismo en ese momento te decía si habías ganado y si habías perdido. Y si habías ganado te decía, señor, en 72 horas no, usted acérquese a las oficinas del banco de Interbank como lo hicimos con Interbank en aquella época y cobre su dinero. O sea, olvídate del hecho de ir al autoservicio, juntar tus etiquetas, esperar el sorteo y una vez que esperas el sorteo, ahí hay que te den tu plata después de una semana más. O sea, vas a ver tu plata de aquí a dos meses por lo menos. Acá no, acá la veía hace las 72 horas. Y los resultados de esta promoción y esto fue una apuesta, esto fue realmente bien audaz hacerlo y Nestlé apostó por esto, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron espectaculares. Primero, que le dio un aumento de 14% en aumento de ventas a una categoría tan masiva como leche de entardo. Segundo, que tuvimos un millón de participantes, perdón, un millón de participaciones. O sea, quiere decir que cada participante más o menos trataba de ingresar cuatro veces con su código al sistema. 246 mil participantes únicos. O sea, una promoción que te participen en 246 mil personales es una promoción súper exitosa, ¿no? Y repartimos 1.600 premios, ¿no? Que eran premios de 100 soles, etcétera, todo. Pero lo curioso de esto es como el consumidor se enganchó y se subió a una promoción digital también, ¿no? Y en un producto tan masivo, ¿no? Porque nosotros decíamos, oye, ojo, esto es leche de gloria, este es este, perdón, leche ideal. Esto es, este, ese es también, es este, nos poníamos a pensar y decíamos, esto es este, gente también quizás que no entiende bien este tema digital. Y mira, no lo subestimamos, porque al final esto fue un éxito y ahí te das cuenta que desde el nivel más bajo de gente ya se sube también esta ola digital, ¿no? Si tú piensas que para los segmentos socioeconómicos, C, D, hasta el E, primero que no tiene un smartphone, si tiene un smartphone, segundo, si piensas que no van a entender las cosas, si las entienden, y segundo, si piensas que no son ya digitales, si son digitales. Así de simple. Entonces, y este tipo de demostración, después hemos hecho seis promociones más de estas, ¿no? y finalmente, ya para no aburrirlos más, vamos a la parte de conclusiones y entre las conclusiones lo que les puedo decir es que un poco este, el cambio acelerado, este, el cambio, realmente todo este cambio digital, este, a través de la pandemia ha acelerado el comportamiento de, o sea, ha sido un cambio muy acelerado lo que se ha dado a través de la pandemia en el comportamiento del consumidor, el consumidor se ha digitalizado rápidamente, hasta para cobrar tu bono, este, segundo, que el crecimiento, este, el crecimiento del canal e-commerce va a seguir y va a ser exponencial, va a desarrollarse mucho más, no quiere decir que las tiendas van a cerrar, sino que van a tener estos dos canales, se va a dinamizar mucho el e-commerce, ¿por qué? porque la gente ya confía, ya entra, ya sabe que funciona, va a ser más formal, porque la gente se va a bancarizar y en el momento que la gente se bancariza, eso va a ser mucho mejor, porque también va a permitir al Estado poder hacer seguimiento de la gente que tiene ingresos y que no los declara y entonces va a haber mejor recaudación fiscal también, no lo mismo con la bancarización, va a haber más confianza en los pequeños negocios, porque ya en la pandemia nos demostraron que sí son de fiar, que sí van a traer la manzana bien, que sí van a traer la cerveza sin destapar, etcétera, ¿no? Y lo que más interesa, lo que vamos a ver mucho más en este tiempo es que después del duro golpe que han tenido las empresas grandes de consumo masivo, ¿no? Este, tipo Gloria, Nestlé, Bacu, Sacacontinental, Linde, etcétera, todas esas empresas han volteado y han dicho, no señor, nosotros no podemos depender de los distribuidores, no podemos depender exactamente de los canales de venta, del autoservicio que me negocia, el distribuidor que me paga, después, no, tenemos que hacer nuestro propio e-commerce porque tenemos que empezar a vender nosotros también el producto directamente al consumidor. Y lo que sí, quédense con algo en la cabeza, por más que esto suene futurista, maravilloso, y todo el desarrollo exponencial del e-commerce, pero el e-commerce jamás va a reemplazar la experiencia de compra. Tú vas a querer igual ir a un centro comercial, tú vas a querer igual pasearte y tomarte un helado en el Yoke Plaza, vas a querer igual ir a la tienda, al autoservicio, porque tú vas a querer escoger la carne que vas a tener para la parrilla, o el pollo, o el chancho, o el pescado que quieras comprar para tu cevichito el fin de semana, etcétera. O sea, la experiencia de compra igual va a seguir, pero mucho de estas compras se va a pasar del e-commerce. Bueno, y este, muchas gracias. Espero sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la excelente ponencia. En realidad, el público asistente ha estado pegado a esta ponencia y es más, por interno me escribían que continúe el ponente con la exponencia, con la presentación que tenía. Muchísimas gracias, Enzo, por tu participación, por ese interés estante, conferencia, ¿no? Bueno, quisiera comentar y dar de repente algunas palabras finales con relación al tema que nos ha manifestado a través de esta conferencia, nuestro estimado Enzo, Marco Montalveti Dovini, que nos ha detallado pues cómo se han venido realizando los cambios en esta era digital, cómo se ha ido transformando qué pasa hasta los mercados, cómo ha habido un cambio tan acelerado por parte del consumidor, cómo se ha ido también afianzando el tema de la bancarización, porque, si bien es cierto, podemos utilizar un YAPE, un PLIN, un TUNKI, entre otras, billeteras electrónicas, y bien es cierto, ya al utilizar este tipo de apps, ya estamos bancarizando nuestras operaciones monetarias, ¿no? Entonces, también Enzo nos mencionaba cómo tanto el cliente como quien vende, quien vende sus productos o servicios, logran generar una confianza, ¿no? Sea un, de repente, una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, o también, de repente, algunos pequeños emprendedores que movilizan, pues, o que ofrecen sus productos o servicios a través de las redes sociales. En realidad, ha sido súper placentera escucharte, Enzo, y estamos todos los aquí presentes completamente seguros de que en una próxima invitación que podamos hacerte también puedas traernos más información para poder nutrirnos y enriquecernos con este tema o con temas que también dominan en esta parte, ¿no? Ahora, Enzo, tenemos varias preguntas de nuestro público asistente. Quizás no todas las has visto porque muchas de ellas también han sido puestas en nuestra Facebook Live. Aquí nos invitamos a representar su asistencia y participación en este evento tan importante para nuestra universidad. voy a hacerte la primera pregunta, Enzo, por parte de nuestro público asistente. Hay varias preguntas. Por ejemplo, uno de los participantes nos hace la siguiente pregunta, dice, la transformación digital se aceleró por la pandemia. ¿Qué se debe hacer para generar confianza para que la transformación sea sostenible con el tiempo? Ya nos han mencionado bastante acerca de la confianza. ¿Qué más podríamos decirle a nuestros participantes? Miren, yo lo que estoy viendo un poco dentro de este mundo es que, a ver, esto es algo que ya empezó, se aceleró con la pandemia y que ya se inició, ya empezó. Este es un movimiento que ha sido como un booster, un acelerador realmente de todas estas cosas. Incluso hasta un acelerador de cómo hacemos reuniones. Antes de la pandemia el Zoom no existía casi. O sea, el Zoom es un producto relativamente nuevo, el Teams, el Google, el Google Meets. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las tecnologías se van a seguir desarrollando para el e-commerce. Y acuérdate que el e-commerce no solamente es la plataforma digital que utilicemos, sino son todos los jugadores que hay en el medio. ¿Por qué? Porque hoy en día el e-commerce también desarrolla y da muchos puestos de empleo. Le da puestos de empleo a coherencia a los empaquetadores, a coherencia a los deliveries. Hoy en día mucha gente en la pandemia han subsistido porque han tenido una moto y han podido trabajar para Chaski, para Globo, para etcétera, y hacer delivery. Entonces, yo creo que, o sea, no tengo la bola de cristal, no tengo la certeza, pero lo que sí veo es la tendencia, y siento que la tendencia es una tendencia que esto va para positivo, esto va a seguir, ¿no? Como les digo, y van a salir nuevas cosas que todavía no, como les dije al inicio, yo no soy un erudito digital, sino yo veo más bien el comportamiento del consumidor, ¿no? Pero sí van a salir tecnologías y van a salir cosas que van a hacer mucho más fácil, mucho más rápido. Los bancos, la aceleración que han tenido los bancos para las billeteras electrónicas, por ejemplo, son alucinantes, o sea, hoy en día tú vas a tu bodega, tú le pagas con tu YAPE nomás de tu celular a la persona y todavía le dices, oye, hazme el pedido y regreso dentro de un ratito, ¿no? Entonces, todo esto va a seguir, no se va a caer, no se va a desacelerar, ¿no? La bancarización de las personas a través también de la pandemia también ha sido grande, ¿no? Porque empezando por el impulso del Estado con los bonos, o sea, hoy en día YAPE terminó creando un YAPE Card, ¿por qué? Porque tenía el requerimiento del Estado de decirle, oye, no quiero que la gente vaya al banco, yo quiero que la gente reciba su plata en su celular y se vaya a un agente o que se vaya a cualquier otro lado, pero que no vaya al banco, ¿no? Entonces, eso va a continuar y estoy seguro de que es así. Pasemos a la otra pregunta. Ok, correcto, muy bien, gracias Enzo. Enzo, tenemos otra pregunta que también nosotros participantes nos dicen, ¿el shopper digital tiene la fecha una edad promedio en su participación de la transformación digital? Perdón, puedes repetir la pregunta, no te escuché muy bien. Claro que sí. Uno de los participantes nos dice, nos pregunta, si considera usted que el shopper digital tiene la fecha una edad promedio en su participación en esta transformación digital. Mira, no, te voy a decir que no, porque, a ver, primero que no existe el shopper digital o no existe el shopper shopper, es el shopper solamente, y el shopper compra, compra presencialmente o compra digitalmente, y te digo, si bien es cierto, los jóvenes son una tendencia mucho más fuerte a poder utilizar los medios digitales de compra, yo te digo que los medios digitales de compra lo usan gente hasta de 55, 60 años, quizás a partir de los 65, 66 años, ahí ya empieza a declinar esta tendencia de comprar digitalmente, pero, pero este, pero el, el, el espectro, el espectro es bastante amplio, o sea, yo te diría, no tengo las cifras, no tengo las cifras en la cabeza tampoco, pero sí, este, el espectro del, del shopper que compra digitalmente, va desde el chico que, que tiene su propina o que, o el que, o el que, perdón, el mayor de edad que ya puede tener un chape o ya puede tener una cuenta bancaria hasta gente de 60, 65 años, ¿no? este, y yo veo, ¿no? O sea, yo tengo hermanas que tienen 65, 66 años que compran digitalmente como si nada, y en segmentos, este, incluso también socioeconómicos, este, tipo B, también tipo C, también compran digitalmente, o sea, compran, o sea, por eso te digo, no hay un rango, quizás sí hay una tendencia muy fuerte, muy marcada, y el impulso grande lo da un rango etario probablemente entre los 18 y los 35 o los 40 años, ese es el impulso que sí da, esto, pero el resto igual compra, ¿no? Muy bien, Enzo, muchísimas gracias. Bueno, también tenemos dos preguntas que son similares y vamos a hacerlas de manera conjunta. nos preguntan también si existe un marketplace para la oferta de servicios educativos y servicios de salud, como por ejemplo, de repente, servicios de educación primaria, secundaria, universitaria, servicios odontológicos, ¿cómo podemos aprovechar este tipo de mercado digital? Te respondo, este, hay marketplaces de educación y son conocidísimos, o sea, por ejemplo, este, las plataformas de educación virtual, este tipo NextU, y como NextU también hay, hay este, hay varias, finalmente son marketplaces que te venden los cursos, ¿no? Y te los desarrollan a través de, de cómo se llama, de sus propias, de sus plataformas propias, ¿no? Este, no sabría decirte ahorita si, porque no tengo esa data, si hay marketplaces de, este, que te venden servicios de salud, este, no hay todavía uno que sea conocido, no hay uno que todavía tú digas, que empieza a mover una más interesante de gente, pero quizás sí los hay y son quizás emprendimientos de, no sé, ustedes pueden armar un marketplaces de médicos, de consultas, ¿no? O sea, tú te puedes reunir con 20 médicos, este, con 20 médicos, este, independientes que atienden su consultorio, que no necesariamente, o que quizás atienden a una clínica, a una cosa, porque una de las cosas que también ha dado el trabajo remoto es que tú no solamente puedes trabajar para una sola persona, tú puedes trabajar para varias empresas, lo mismo pasa en publicidad, desde que yo mandé a casa a mis diseñadores, si bien es cierto, lamentablemente, pues, si hubo cortes de sueldo, porque, porque lógicamente ha sido, ha sido, el año, contratan otras agencias, es curiosísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen el tiempo para hacerlo en su casa, ¿no? Cumplen con mi trabajo, este, están en mis reuniones, tengo la prioridad, pero, por ejemplo, este, oye, puedes llevar otro proyecto y es una ejecutiva, por ejemplo, de Jan and Rubica, ¿no? Entonces, y esta ejecutiva de Jan and Rubica también puede hacer un freelance de otra cosa, entonces, este, lo mismo puede pasar con los médicos, tú puedes crear un marketplace, un marketplace de médicos, tú puedes pagar tu consulta y puedes decir, yo cojo el neumólogo, y agarras y el neumólogo te da la cita a las cosas, pagaste tu consulta y el neumólogo te hace la teleconsulta, marketplace es, puedes, marketplace puedes crear de lo que quieras, puedes crear de servicios, de mascotas, de lo que tú quieras, de publicidad, puedes hacer un marketplace de logo, yo soy diseñador gráfico de carrera, que después se metió en la publicidad, yo puedo hacer un marketplace, le puedo decir a mis amigos, este, diseñadores, le digo, oye, voy a crear una web donde van a estar todos ustedes con todos sus trabajos y ¿sabes qué? y todo, y todo lo, el que quiera un logotipo y que quiera, según el, o una identidad, este, visual, que según, según lo que requieren y se compren a través de mi página, me va a salir el 10, 15%, y yo hago la publicidad, yo llevo a las empresas los departamentos de marketing, etcétera, o sea, ustedes pueden crear lo que quieran. Entonces, si se responde a tu pregunta. Excelente, muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a, vamos a irnos con la última pregunta. Nos dicen, todas las empresas tarde o temprano deberán incursionar al mundo digital. ¿Se convertirá lo digital en un impulsador de crecimiento empresarial? ¿Qué opina usted? Y por otro lado, ¿considera usted que existen algunas desventajas que puedan tomar en cuenta de repente algunos pequeños emprendedores? Ya, vamos con la primera parte. Las empresas que no entran en el mundo digital van muertas. Mueren. La verdad que van a morir. Y no tanto de las empresas de servicios, porque las empresas de servicios, es más, Yellow está en el mundo digital, tiene su propia landing page, nos comunicamos con nuestros clientes de forma digital, etcétera, ¿no? Pero, y una empresa, a ver, una empresa de servicios generalmente sí debería estar en el mundo digital, pero de manera informativa. no como un marketplace quizás, ¿no? Pero sí para que todo el mundo con la conozca, sepa qué hace, etcétera, ¿no? Si no estás en la nube, en la web, esa empresa muere, va a morir. Pero si tú eres una empresa que vende productos, ¿no? Que vende productos, que vende algún tipo de servicio mucho más masivo, servicios de, este, B2C, ¿no? Business to consumer con el consumidor final, este, definitivamente, si no entra en el mundo digital, se muere. Esa empresa muere. O sea, le quedan pocos años de vida, ¿no? Y esa es una cosa que ya se ve. Y lo segundo, es que, este, ¿cuál era la segunda pregunta que me dijiste? Perdón, yo tengo una memoria pésima. ¿Y si existen algunas desventajas de estos medios digitales que los chicos puedan tomar en cuenta para un futuro emprendimiento? Sí, tienes que tener mucho cuidado. Porque los medios digitales, a ver, los, si tú tienes tu web, tu e-commerce y vendes a través de medios digitales, este, como empresas grandes, recuerden también que a la vez que hay webs y cosas que venden, también hay redes sociales que también te van a calificar, te van a decir si lo que haces está bien o está mal. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si un emprendimiento chico, tú, no sé, a ver, vamos a pensar una idea ya, tú ofreces servicios de baños de perros en casa, ¿no? Entonces, tú vas con tu camioncito, vas con todas tus cosas, sacas al perro en el camioncito, bañas al perro, pero de pronto al perro le cortaste el pelo y le hiciste un tajito, una herida. De pronto, te sales de la casa y dejaste chunchar con la fuera de la casa, ¿no? Entonces, tú vendiste tu emprendimiento a través, porque los emprendedores, lo primero que utilizan para vender no es una web directamente, sino que usan las redes sociales, Facebook, Instagram, hoy en día más Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que te van a hacer el apanado virtual y el apanado virtual es cuando viene un consumidor descontento y te dice tu vida por las redes sociales y te lo dice con cólera. Entonces, cuando digo apanado virtual es que esa reacción de cólera, el otro viene y te mete un lapo más porque te dice encima son careros. Te mete otro lapo así digital y te dice que encima eres estafador. Oye, regresa y limpia la casa, ¿no? O sea, oye, regresa y cura el perro. Olvídense. Tienen que hacer las cosas bien porque hoy en día todos estamos empoderados en expresar nuestro descontento o nuestro agrado hacia algo, ¿no? Y las redes sociales cumplen ese rol. Muy bien, Enzo. Muchísimas gracias por cada una de tus respuestas. Como te digo, tenemos muchas preguntas más que han quedado por ahí en el limbo pero seguramente en alguna otra oportunidad vamos a tener el placer nuevamente de poder tenerte para otra ponencia con un tema de repente un poquito más amplio u otro tema y realmente estamos contentos y felices de que usted pueda haber participado en este webinar. Estimado Enzo, bueno, voy a dar tus nombres completos en agradecimiento en nombre de nuestra Facultad de Ciencias Contablas Económicas y Financieras. Muchísimas gracias por su participación y por su ponencia estimado Enzo, Marco Montalbeti y Hidroimi quien ha en este momento presentado su ponencia en este webinar tan importante a través del cual has aportado con varios temas de tu experiencia y también nos has reforzado la importancia de este tema de la transformación digital, del consumidor digital en el contexto actual en el cual nos encontramos. Agradecemos la participación del público asistente así como también a nuestros docentes, compañeros de la universidad, familiares también quizás y también a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras que pertenecen a las escuelas de contabilidad, administración y marketing y negocios internacionales. Estaremos anunciando próximamente otros temas en nuestros próximos webinars con también temas bastante interesantes y van a encontrar estas invitaciones a través de todos nuestros canales de nuestras redes sociales oficiales y de pasada voy a invitarlos nuevamente a que puedan seguirnos ustedes en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes que tengan muy buenas noches, gracias Enzo, Marco, Montalbete y Doini por su participación, muchas gracias a todos y agradecer a cada uno de los presentes en este webinar. Los esperamos el próximo viernes en nuestro tema que también tenemos ya propuesto y que vamos a compartir por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Enzo, muchas bendiciones, cuídate mucho, nos vemos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.